¿Qué tal rendirá el Resident Evil 4 con los gráficos integrados del Ryzen 5 5600G? Bueno y para salirnos de duda vamos a ver este benchmark de Cristo Hebethoff Creo que así se dice Bueno y ahí dice que está en FSR Performance Aquí se pone a cambiar un poquito lo que son los gráficos Empieza a moverle, pongan atención Si pueden ponganle pausa para que vean lo que pone, lo que quita y demás Este CPU está acompañado con 16 de RAM a 3200 MHz Y bueno ahí ustedes están viendo todo lo que está moviendo él Así que bueno vamos a ver qué tal rinde y vamos a ver cómo está el asunto Ok, 30 FPS en este momento, 28, 30 FPS Está en 1920 x 1080, Direct 12 x 64 Y ahí vamos cómo está el asunto, cómo se ve Gráficamente se ve bastante bien, bastante poderoso 30 FPS, 28, no es que se está pegando horrible No es de que se ve fatal, espantoso Y como les digo, no está utilizando ninguna tarjeta de video En este momento está utilizando los gráficos integrados Así que bueno, yo siempre les he dicho que estos gráficos integrados son muy buenos Obviamente tampoco esperen 20,000 FPS Pero estamos hablando de que con estos gráficos integrados podemos jugar esto sin ningún problema Y a 1080p, ustedes vieron que gráficamente le puse algunas cositas no tan bajas Entonces se ve que tiene rendimiento para disfrutarse bastante bien Vemos que en momentos va a más de 40 FPS Por supuesto va variando bastante entre 30 y tantos FPS y 40 Pero en este momento veo que no hay ningún problema en disfrutar de este juego Resident Evil 4 Remake que sale este 24 de Marzo O sea, dos días después de que estoy grabando este video Porque este video lo estoy grabando el 22 de Marzo de este año 2023 Y seguramente lo subiré el 23 O sea que voy a subir este video un día antes de que salga el juego ya oficialmente En este momento están haciendo este review con la demo Así que sinceramente yo no veo problema alguno en poder disfrutar este juego con los gráficos integrados Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes van a comprar un CPU O sea, un procesador Y lo que quieren utilizar son sus gráficos integrados Por supuesto siempre les voy a recomendar Ryzen Porque son muy buenos Y especialmente los Ryzen 5000 A mi me parece excelente Bueno, los demás también Las demás generaciones con gráficos integrados de Ryzen Están excelentes Ojo, no hablo de los Ryzen 7000 Hablo de los Ryzen 5000 Ahora vamos a ver un cambio 1600x900 Ahí está todo en alto, bajo, off Bueno, ahí ustedes están viendo como está moviendo esta situación Obviamente hay que moverle bastante Y aquí como podemos ver las especificaciones del PC por aquello de las dudas Así que bueno, vamos a ver ahora que tal corre Si sube o más esta vaina Ok, está en disparos, está volando balazos, está frenético el asunto Va más de 50 FPS en muchos casos 40 y algo, 50, ahí va variando Dependiendo de obviamente lo que vaya haciendo Disparando en acción, movimiento y demás Y vemos que el juego gráficamente se ve muy bien Se ve bastante fluido En algunos momentos vi que estuvo cerca de llegar a los 60 FPS Así que yo creo que Como les vengo diciendo desde que empezó el video Está muy bien estos gráficos integrados Para disfrutar de este juego Así que obviamente Si podemos disfrutar de este Resident Evil 4 El remake con estos gráficos integrados Muy probablemente o es algo muy obvio Que vamos a poder disfrutar de muchísimos juegos actuales Y por supuesto de generaciones pasadas Así que bueno, este es un procesador que la verdad Honestamente a mí me ha sorprendido mucho Y es el que más recomiendo Siempre cuando me preguntan sobre gráficos integrados Siempre recomiendo por encima de todos Este Ryzen 5 5600G No es un procesador muy caro Es un procesador que se encuentra bastante fácil En su mayoría de casos Y nos da un excelente rendimiento Que por supuesto, más adelante Le podemos poner una tarjeta de video Y les diría que prácticamente Cualquiera que ustedes elijan ponerle Así que ustedes pueden ponerle aquí Una tarjeta de video 20, 60, 20, 70, 30, 70, 30, 80 Por ahí no sé si 40, 70 Puede ser que sí Yo creo que sí va súper bien Así que bueno Este es un procesador que podemos disfrutar Ahorita con sus gráficos integrados Y después le podemos poner Una tarjeta de video Para que esto vaya volando Esta es una de las partes Que más me gusta del juego Donde va cruzando este puente Como se ve gráficamente La ambientación Ahora hablando directamente del juego Me gusta mucho lo que hicieron En este remake Y va a estar brutal Poder disfrutarlo completo Ahora está en FSR balanceado Aquí le mueve en 720 Ok, balanceado Vamos a ver cómo está el asunto Algunas cosas en alto Bajo Otras cosas en GoF Ahí cualquier cosa Ustedes le pueden poner pausa Para que vean lo que quita Lo que pone Lo que mueve Ustedes mismos puedan decir Mira yo le hubiera quitado esto No le hubiera quitado lo otro Etcétera, etcétera Y vemos que va a 30 FPS Con balanceado Ojo FSR balanceado Entonces 40 38 Todo esto se puede mejorar Todo es cuestión De quitar esto Poner lo otro Ahora ponerlo en performance En vez de balanceado Todo eso Es cuestión de gusto De ir moviéndolo Y demás No es de que esté malo El procesador Como de vez en cuando He recibido un comentario Por ahí Que es que el procesador Está mal O que algo tiene No, simplemente esto es Optimización Algo que se le puso de más Algo que tenía que haber quitado Puesto Y todo eso Pero vemos que el juego Es totalmente disfrutable Y casi se arranca la pata ahí Bueno 1280 x 720p Con performance Hubiera estado mucho mejor En fluidez de FPS Pero aún así Se ve muy bien Aún así Está muy disfrutable Y eso si les digo Traten de siempre Tener 16 de RAM Que es prácticamente El estándar actualmente Por ahí he escuchado Gente que dice Que ya es 32 Pero no Yo creo que 16 todavía Porque incluso Como ustedes pueden ver En las consolas actuales Son 16 de RAM Obviamente es un sistema cerrado Es otro tipo de optimización Pero lo que son videojuegos En PC También viene siendo Algo parecido Yo creo que 32 de RAM Todavía no es lo estándar Pero tampoco está tan lejos De ser estándar Pero en este momento 16 está sobrado Más con las frecuencias Que tienen las memorias RAM Hoy en día Y eso que no estamos hablando De un DDR5 Así que bueno Llegamos a la mítica zona Donde se viene lo bueno Se viene lo chido Dirían por ahí Más de 40 FPS Ustedes están viendo Que el juego No tiene ningún problema Que se puede disfrutar Que no es que se está pegando No Que es esta vaina Están quemando Este señor Entonces Como podemos ver Podemos disfrutar Se ve gráficamente Espectacular Y este hombre Quiere Bueno Ver este Pueblo Arder Porque le va a mandar Una granada No sé Bueno Una flash Y ahora sí Viene lo bonito Vamos a ver En este momento Que hay acción Como se mueve Este juego 35 36 FPS 40 Vi por ahí La verdad es que Hay un momento frenético De acción Y el juego Tampoco es que se está Bajando a 20 A 15 FPS Está moviéndose Bastante bien Obviamente No es lo que uno Esperaría Uno quisiera 60 FPS Por supuesto Es lógico O más Lógicamente Pero estamos Hablando de Gráficos Integrados Un juego Super recontractual Ojo Y también Cuando metemos Al menú Vemos que subimos Los FPS A más de 100 Cuidadito ahí Así que Ese no es ningún problema Vamos a ver Cuando ve Entre acá Aquí viene una Cinemática 50 FPS En este momento Más bien se ve Todavía mil veces Mejor con las cinemáticas Y todo eso Marca 60 FPS En cinemáticas En algún momento Entonces Siento de que Definitivamente Aquí queda demostrado Que con los gráficos Del Ryzen 5 5600G No vamos a tener Ningún problema Para disfrutar De este juego El Resident Evil 4 Remake Así que bueno Mis amigasos Que les pareció El rendimiento De este procesador Les llena el ojo Creen que vale la pena Creen que no vale la pena Yo les diría Que si se van a armar Una PC ahorita Bastante económica Se compren Un Ryzen 5 5600G 5700G Y con eso Van a poder disfrutar De este Resident Evil Y de muchos juegos más Obviamente Lo que son Streams Y todo ese tipo de cosas Lo pueden hacer Pero con juegos Muy clásicos Porque ya streamear Este juego O algunos otros Como por ejemplo El Fortnite Con este procesador Sin tarjeta de video Está complicado Pero si quieren Streamear juegos Un poquito anteriores Con este ensamble O sea El Ryzen 5 5600G Más 16 De RAM Yo creo que juegos Como el Resident Evil 7 Incluso lo pueden Streamear Pero bueno Es cuestión de probar O sea El mítico prueba y error Y ustedes van viendo Si les funciona O no Tampoco yo les voy a decir Que no lo hagan Por eso mejor Yo siempre les digo Hagan la prueba Si les funciona O no Así que bueno Mis amigasos Espero que este video Les haya gustado Espero que les haya servido Para salir de dudas Así que bueno Mis amigasos Como siempre digo Sin ustedes No sería absolutamente nada La comunidad No tendría vida Sin ustedes Les agradezco A todas las personas Que le dan like A todas las personas Que le dan dislikes A los miembros del canal Se los agradezco de corazón Y a todos en general Así que bueno Me despido con la frase mítica Viva Rayito Y pura vida ¡Gracias!